Y esta vez, cenizas de amor y los mágicos de amor Aníbena, lomita, la peico, vemos de agua Ay, con sombrero o hija, Aníben, peico, peye Y ane por eso ya ve, o hija, ay, po, uva Y ane la vieja, peo, oj, uva, y cun, uva, hend, ibe Las sombreros en dar ovia, ay, ni quien sabe para ovia, né Ni hay un cura, mocero, pape, otro arriero, coñendo Confianza, huereco, se ven, huara, humiva, mentira Ay, que tú habéis fantasía, no vuelo a viajarse, el corazón La sombrero se devuera, como si fuera leyenda Quente cuera, suma, guare, bañen, garo, y puru, va, y cun E pensana, asia, toite, e yucuta, coja, eva Aníkan, hua, coja, va, y cuere, pende, hogar, pema, y cun A esta costa pisana, sombrero, ower, ovia Emile, co, peo, oj, ya, baja, ojo, oj, coja, se Comía, pico, y tabu, no, huere, co, y cinco sentido Ay, pori, con la sombrero, y baja, a ella